Bueno, estamos con Bernat Farrero, que es fundador y presidente, ¿verdad?, de Ibnig y también participa en mogollón de proyectos muy conocidos como Kamaloon, Kipu, Factorial, has hecho exis como Gym4Less y PlayfulBet, tienes el podcast de Ibnig, vamos, todo un referente en el sector, Bernat, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la presentación. Nada, aquí yo he preguntado que si alguien te quería hacer preguntas y me han llegado bastantes preguntillas porque tienes muchos, muchos fans, luego te las iré haciendo, pero bueno, que sepas que haces un trabajo brutal que ya lo sabes y te llegará mucho feedback con el podcast y vas a conocer mucha información que eso mola mogollón y tocaremos un poquito el podcast. Pero si quieres, para arrancar, si hubiera algún despistado que no te siguen, que lo veo complicado, pero en el mundillo te conocemos mucho, pero por si acaso, ¿cuáles son tus orígenes en el mundo digital? ¿Cómo te dio por meterte a montar negocios? Pues mira, yo soy ingeniero informático, estudié en la Facultad de Informática de Barcelona, en su momento empecé a hacer software, primero como autónomo y luego monté una pequeña consultora, empezamos a hacer productos de todo tipo y un día empezamos a trabajar para emprendedores, luego vimos que los emprendedores pues no querían solo un producto, sino querían tener éxito, querían vender y tal, entonces nos hicimos suyos sus proyectos, empezamos a aprender sobre marketing, sobre ventas y eso nos llevó a tener una visión como mucho más global que luego convertimos en la necesidad propia nuestra de arrancar nuestros propios productos, el primero fue Camaloon, un proyecto de on demand printing que empezó muy nicho en un monomercado, monoproducto, un mercado muy pequeño, pero que consiguió pues satisfacer muy bien a sus pocos clientes que tuvo en aquel momento y que consiguió luego llevar esto a mercados más grandes, a más geografías, etc. Es el proyecto del cual yo fui el CEO durante casi 7 años y fue mi escuela, la verdad es que ahí aprendí muchísimo. Y Indy, que bueno, dejó de ser consultora a cierto punto y pasó a ser un modelo de inversión, de participación en equity en los proyectos, y arrancó en total 12 negocios, de los cuales pues 6 funcionaron bastante bien, vendimos 2 y 4 de ellos son los que has dicho, Camaloon, Kipu, Factorial y Parkimeter, son los proyectos donde todavía estamos formando parte del equipo ejecutivo y del equipo promotor, digamos, de estos proyectos. Y aparte de eso, a día de hoy Indy también tiene una pata inversora, tenemos un fondo de inversión propio, que es nuestro dinero al final que invertimos, y que estamos buscando 20 proyectos donde invertir, hemos encontrado 5 que nos apasionan, nos gustan mucho, crecen, y estamos buscando 15 más, siempre en primeras etapas, porque invertimos poco dinero por proyecto, alrededor de 100, 150 mil euros por proyecto, pero buscamos gente que esté muy orientada a producto, que entienda igual que nosotros la forma de crear productos digitales, de entender el diseño, de entender la tecnología, gente que piensa como nosotros, nos gusta mucho, nos gusta mucho rodernos de ese tipo de talento, entonces intentamos invertir en estos negocios, incluso cuando no tienen métricas, incluso en primeras etapas de producto. O sea, pero sí que tienen que tener un producto, ¿no? Buscáis productos que ya estén funcionando, que estén en etapas iniciales, o invertís también en algún momento en alguna idea que os parezca interesante. Buscamos equipos de producto, entonces un equipo de producto que puede y que tiene la capacidad de generar producto, no entendemos que no haga producto, es decir, no nos va a venir con un PowerPoint un equipo de producto. Entonces, podemos invertir en fases muy tempranas de producto, pero nos gusta ver cosas, nos gusta ver algo funcionando y sobre todo nos gusta ver clientes sonriendo, que utilizan ese producto y que les encanta, ¿no? Esto nos flipa. Esa es una buena métrica. ¿Y tenéis algún foco en algún vertical o sois agnósticos de la aplicación de producto digital? Agnósticos siempre y cuando seamos capaces de entenderlo. Somos bastante limitadillos, pues somos capaces de entender el mercado, el proyecto, un poco la idea de negocio, pues entonces nos metemos. Si es algo de BIOS, es algo que realmente no tenemos ni idea, pues no nos metemos. Intentamos no invertir donde no sabemos. Vale. O sea, básicamente proyectos a lo mejor que podríais hacer vosotros mismos en otro momento, ¿no? Vale. Quería preguntarte un poco por el concepto de Venture Builder, que lo has comentado un poquito por encima, pero ¿cuál es la característica de un Venture Builder y que lo diferencia a lo mejor de una aceleradora? Porque son conceptos cercanos y yo creo que hay gente que todavía a lo mejor los mezcla un poco. Sí. A ver, un Venture Builder es un concepto que tampoco está muy bien, muy apotado. O sea, hay muchas formas de implementarlo. Yo no sé si nosotros entramos en la definición de Venture Builder, aunque nos hemos denominado así históricamente. Un Venture Builder al final es una organización que intenta generar proyectos propios. El exponente probablemente sería Rocket Internet o también hay eFounders en Francia que está funcionando muy bien. Están saliendo proyectos muy, muy grandes. Unicorns. Llevan, creo, más de dos unicorns. Entonces, esta gente lo está implementando también muy bien. Al final es como un proceso de cómo sistematizar la creación de oportunidades, la búsqueda de oportunidades de mercado, encontrar equipos promotores, líderes de los proyectos y cómo darles los recursos de la financiación necesaria para que estos proyectos triunfen. El problema muchas veces de los Venture Builder es que en muchos casos se implementa alguna de estas etapas y no todas. Entonces, claro, una factoría de proyectos que no es capaz de autofinanciar sus propios proyectos va a tener problemas a la hora de buscar financiación porque cuando vaya a ver Venture Capital les van a decir, oye, el emprendedor no es mayoritario, el sistema de incentivos no es el típico de una startup. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, tiene que tener varias patas cubiertas de la cadena de valor de arrancar proyectos. Y luego todo el mundo sabe la tasa de éxito que tienen los negocios de las patas, los negocios de Internet, con lo cual es un negocio bastante, bastante arriesgado en general. Entonces, esto es lo que sería un Venture Builder. Un acelerador es un modelo menos implicado, más de volumen. Menos implicado proyecto a proyecto, más de volumen, que lo que hace es crear un sistema de un programa, un sistema de formación al final, donde normalmente tiene mentores o tiene algún programa de formación. Entonces, va gente que quiere arrancar un proyecto, pero igual no sabe cuál, o sí que tiene un proyecto, pero está en una fase muy inicial y no sabe por dónde empezar. Entonces, pasa por este proceso como de formación. A cambio de esto, pues, la aceleradora se queda un porcentaje de su equity, que puede ser, pues, entre el 5 y el 15, pero siempre menos del 30, digamos, ¿no? Y, bueno, es un modelo más a volumen, que tiene retornos cuando algunos de estos proyectos, pues, tienen éxito. Es un modelo que muchas veces se le llama spray and pray, ¿no? Porque, pues, tienes que participar en muchos, muchos proyectos y algunos de ellos, pues, igual algún día te retorna, ¿no? En forma de plusvalía. Y ese es el gran problema, que una aceleradora tiene unos costes estructurales importantes, una serie de nóminas que probablemente va a tener que pagar cada mes, y, en cambio, unos retornos, una facturación, entre comillas, que se consolida, pues, al cabo de muchos años, cuando uno de estos proyectos, pues, o se vende, o sale a bolsa, etcétera, ¿no? Entonces, son modelos también muy complicados. Hubo una época que aparecieron muchísimas aceleradoras, y tal y como aparecieron, desaparecieron. Entonces, han quedado un poco las grandes marcas del mundo. Y, en España, IDENIUM, por ejemplo, que es un modelo aceleradora que, pues, que parece que está arrancando, está funcionando y crece. Pero, aparte de eso, yo no conozco muchas más que les vaya bien y que escalen. Vale. Y, en vuestro caso, entonces, los costes estructurales de INDIX son bajos, ¿no? O sea, ¿tenéis alguien dedicado 100% a INDIX o están todos en proyectos internos? Mira, durante una época tuvimos en INDIX una estructura también de estas de... Por eso lo sé también, ¿no? Porque tengo cicatrices de este tema, ¿no? Tuvimos, digamos, 15 personas en plantilla que estaban, pues, viendo proyectos, buscando y tal. Y en cierto momento nos dimos cuenta que este modelo era un modelo muy complicado de hacer funcionar. Y que, si nos focalizábamos en aquellos proyectos donde realmente le veíamos potencial, la escalabilidad seguía siendo infinita, ¿no? Porque eran proyectos que debíamos arrancar nosotros y, si realmente tienen tanta potencia y tanto potencial de mercado, ¿por qué no los hacemos crecer, no? Y nos convertimos en unicorns. Y, un poco, eso fue la reflexión interna que hicimos. Desmantelamos nuestra propia estructura. Y, actualmente, en INDIX intentamos que no haya gente que esté trabajando para el grupo. O sea, como concepto, ¿vale? Intentamos, sí que hay gente que trabaja para varios proyectos, pero intentamos que, precisamente, se objetivice su involucración en cada uno de los proyectos. No es que tengamos una estructura y luego tengamos que repercutirlo, digamos, en los proyectos, sino que es al revés. Los proyectos tienen unas necesidades y buscamos, pues, recursos igual compartidos, pero que se reparten entre los proyectos. Vale. O sea, lo que intento es que no suponga un coste en mantener esa estructura, sino que esté todo vinculado a proyectos directamente. Sí, el overhead es de lo más peligroso que tienen los negocios en general y es lo que te hacen esclavo muchas veces, a tomar decisiones incorrectas. Vale. Y, luego, una cosa que me parece complicada, pero que vosotros parece que empezáis a dominar, ¿no?, por los ratios que has dicho, ¿no?, de que habéis montado 12 y estáis involucrados todavía en 6 o con los éxits, es qué ideas elegís. O sea, ¿qué criterios utilizáis para elegir una idea o la cogéis de fuera o siempre surgen de dentro? ¿Cómo es ese proceso? A ver, el proceso en estas 12 ha sido distinto, ¿no? En algunos casos ha venido un emprendedor y nos ha propuesto un proyecto, nos hemos sumado. Y en estos 4 proyectos donde estamos ahora involucrados son proyectos que han empezado en la casa, que han nacido en nosotros. El caso de Camalún fue un cliente de la consultora inicial que nos propuso inicialmente, pues, un presupuestador online y que nosotros acabamos proponiéndole a él un negocio conjunto que liderábamos nosotros. O sea, fue la relación cliente-provedor fue cambiando y acabamos siendo socios. Y en los otros han sido realmente metaproyectos de herramientas que nos hemos creado para nosotros mismos. ¡Ay, qué bueno! Como Skip 1, que era para gestionar un poco el proceso administrativo dentro de la compañía, en el primer momento Camalún, que luego ofrecimos a las otras compañías del grupo y luego a otras compañías de amigas y luego al mercado. Y factorial es, pues, ya cuando ha crecido en recursos humanos, Camalún ya tiene 80 personas, ya tenemos una complejidad de gestión de personas, nos damos cuenta de que no hay ninguna herramienta en el mercado que nos encaje, que sea user first, que esté enfocada en el empleado y no tanto en el gestor, que es un poco nuestra obsesión. Porque es cuando creemos que se produce la magia, que es cuando realmente el empleado empieza a hacer cosas de por sí que le salen de él. Como, por ejemplo, gestionar las vacaciones, actualizar sus datos. Cuando estas cosas le salen del empleado, el panorama de gestión cambia absolutamente. Y lo empezamos a ver con las vacaciones, con la gestión de vacaciones y luego lo llevamos a la gestión de los contratos, de los empleados, a control horario, a una serie de funciones, a una serie de funciones que tienen que ver con la gestión y la relación empresa-empleado y que vimos que podíamos cambiar radicalmente. Pero al final partía de una propia necesidad nuestra. Dentro de nuestra casa veíamos que era difícil gestionar personas y nos creamos nuestra herramienta. Luego la sacamos del mercado, la financiamos y, bueno, creció como luego te contaré. Si me preguntas sobre Factorial. Vale. Guay. Sobre esta parte, entonces, entiendo siempre, ¿la validáis con vuestras necesidades? ¿La construís a medida vuestra o cuando construís en estas fases iniciales ya estáis pensando en que sea algo un poco más general y que luego lo podáis sacar como producto? La primerísima versión es una solución simple para nosotros mismos. Vale. En el caso de equipo o ya Factorial ya fue un poco distinto porque ahí sí que ya estábamos viendo y estábamos imaginando la oportunidad en el mercado. Vale. Pero en general nuestro approach siempre es muy de ingeniero, de pensar la solución abstracta que va a servir a todos los casos, a todas las posibles situaciones y casuísticas, ¿no? Y entonces ya de por sí intentamos pensar modelos abstractos que puedan escalar. ¿Y le ponéis algún coto? O sea, cuando, por ejemplo, ese equipo Factorial, cuando lo desarrollasteis y empezasteis a hacerlo crecer hacia afuera, ¿os plantáis un objetivo de si esto no funciona de esta manera en tanto tiempo lo desechamos o tenéis muy claro que iba a funcionar? Eso es un tema interesante lo que estás tocando. Es cuándo abandonar. Claro. ¿Cómo te planteas? ¿Cuál es la métrica que te hace abandonar? Yo nunca me he planteado abandonar un proyecto que he empezado. Nunca. Qué bueno. Nunca. Nunca lo he tenido en un business plan. Si pasa eso, voy a dejar de trabajar en ese proyecto. Y en eso, la verdad es que he discutido con varia gente que considera que es importante tener claro cuándo abandonar. Yo solo contemplo una posibilidad en que se pueda abandonar un proyecto, que es cuando realmente se prueba efectivamente, pacientemente, de que el mercado no existe. Y cuando esto pasa, no hay nada. No hay nada que hacer. O sea, ni el mejor equipo del mundo va a hacer nada en un mercado que no existe. Es una frase famosa de por ahí. Pero si hay mercado, hay cosas de hacer. Y para mí no hay que abandonar. O sea, no hay que abandonar nunca. Ni sin cash. O sea, no contemplo esta posibilidad. No la contemplo. Sí que a veces he tenido que hacer decisiones, tomar decisiones como muy difíciles o reestructuraciones o tal, pero nunca, nunca he contemplado la posibilidad de abandonar mientras haya mercado. Vale. Y en alguna situación esta que hayas vivido, que has dicho, ¿no?, que has tenido que tomar una decisión difícil, ¿cómo lo afrontas? Porque es complicado decir, oye, me estoy encontrando, o sea, que el mercado no acepta todavía esta herramienta o no estoy consiguiendo conseguir esa atracción. Tengo que tomar una decisión para alargar el tiempo de vida o para hacer algo. ¿Cuál es tu proceso mental para saber qué es lo que tienes que hacer y qué decisiones tienes que tomar? Porque es muy complicado. O sea, los que hemos pasado por ahí, yo creo que es muy complicado saber qué tienes que hacer y te bloqueas. ¿Cuál es tu proceso mental para llegar a una conclusión de cuál es tu siguiente paso? Claro, es distinto el proceso mental de hace 10 años que el de hoy. Esto ha cambiado radicalmente. Hace 10 años la verdad es que me costaba un huevo tomar una decisión así, ¿no? Y me encallaba y probaba varias cosas a la vez, lo cual es terrible. Realmente no haces nada, haces un montón de cosas y no haces absolutamente nada. Ahora no. Ahora la verdad es que creo que soy bastante rápido en eso, ¿no? O sea, yo me propongo una opción a seguir, ¿no? Me propongo una prueba, un experimento, una prueba, un modelo de negocio, puede ser cualquier cosa. En el caso de Factoria, por ejemplo, pues hemos cambiado de modelo de negocio 3 veces. Y creo que nuestro gran éxito ha sido el equivocarnos rápido y el cambiar las cosas rápido. Pero empezamos vendiendo benefits con un producto de recursos humanos gratuito y un marketplace de benefits. Luego decidimos que no estábamos entregando suficiente valor con el marketplace de benefits. Que no estábamos siendo diferenciales ni aportamos una innovación suficientemente radical justamente en la pata que pretendíamos que fuera nuestro modelo de monetización. Entonces decidimos pararlo de raíz. Seguimos desarrollando el software de recursos humanos, pero entonces nos enfocamos en payroll, en intermediar payroll. ¿Por qué? Porque dijimos, ostras, payroll es un problema que todas, el 100% de las empresas tienen que resolver. Y nosotros somos capaces de hacerlo mejor. Entonces vamos a intermediar este servicio que todo el mundo tiene claro que tiene que llevar a cabo, que todo el mundo tiene un budget en su cabeza, que es lo que cuesta. Y como nosotros somos capaces de mejorar la eficiencia de este proceso, pues vamos a trasladar este upside de mejora de eficiencia al cliente directamente monetizando exactamente eso. Entonces dijimos, ostras, que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, tiene todo el sentido del mundo hasta que no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tiene? Bueno, ahí empezamos a crecer. Ahí ya no era como los benefits, ¿no? Ahí empezamos a crecer. Los benefits de un modelo, además, de muy alto volumen y muy poco margen, ¿no? Pero payroll y había más margen. Empezamos a, crecimos hasta 40.000 dólares de MRR con este modelo, pero no crecimos al ritmo que queríamos crecer. No íbamos creciendo a la velocidad que nos habíamos planteado. Y lo peor de todo es que la principal fricción a eso era que realmente la gente tenía desasociado completamente lo que es el servicio de lo que es la tecnología. Y nosotros lo asociábamos, entonces nos comparaban, no con otra tecnología, sino nos comparaban con otro servicio. Con lo cual, pues, nos íbamos a precio y comparaban un poco peras con manzanas, ¿no? Porque nos comparaban con otros proveedores de servicio que no tenían una plataforma tecnológica como la nuestra. Y luego muchas veces había relaciones personales con los propios gestores. Porque al final la gestión laboral en este país es tan sumamente complicada que casi es como el cura el que te lleva la... Tienes una relación ahí que es que igual es tu cuñado, además, ¿no? Por muy bien que lo hagamos, deshacer estas relaciones, se puede hacer, pero lleva demasiado tiempo. Entonces nos propusimos cambiar otra vez de modelo de negocio y empezar a monetizar por lo que era el software en sí. Cosa que desde el primer momento habíamos dicho, no, no, el software es una cosa que hacemos como accesoria, ¿no? Gratis, además, ¿no? Pues ahí nos decidimos, no, no, de gratis nada. Porque al final a eso estamos metiendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento lo estamos metiendo en desarrollar esta solución de software. Y luego la regalamos, nosotros mismos le quitamos el valor, intentamos monetizar en algo que tiene mucha fricción. Con lo cual, pues, tomamos la decisión. Y casi en un año, el primer año fue Benefit, el segundo año fue Payroll. Y el tercer año fue precisamente el modelo propiamente de SaaS que empezamos a monetizar y crecimos por 10. De hecho, llegamos al break-even, ¿no? Casi. O sea, fue espectacular el crecimiento que tuvimos en este tercer año. Entonces nos dio claro, o sea, vimos claramente que este era el camino, ¿no? Claro. O sea, seguís un modelo casi muy de experimentación, ¿no? De, oye, me planteo una hipótesis, un modelo, lo pruebo, le pongo, ¿solís trabajar un año a vista o 6 meses? O inicialmente os ponéis un deadline o simplemente lo dejáis correr hasta que creéis que ya habéis probado suficiente. Yo es que no creo que exista otra forma de hacerlo, ¿eh? Yo también tengo que conocer el gurú que empieza en un mercado nuevo con un producto nuevo y tiene ahí toda la receta que va siguiendo plom, 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 plom a un business plan, plom, plom, tal cual, ¿no? Y al final todo el mundo está experimentando. Nosotros, desde luego, estamos experimentando porque no tenemos ni idea de cómo hacer, cómo llevar a cabo nuestro negocio. Y experimentamos en muchos niveles. O sea, por ejemplo, ahora mismo tenemos campañas corriendo en marketing que son experimentos y que probablemente tienen un spam de una semana de prueba. En producto, pues, igual estamos probando alguna feature que estamos testeando con un focus group, con un grupo de gente y tal, que luego si no funciona, pues, vamos a cambiarla. Seguramente vamos a cambiarla. Y a nivel de estratégico, ahí intentamos hacer menos experimentos porque la verdad es que te salen muy caros los experimentos de estrategia. Pero también estamos dispuestos con un spam un poco más largo, de 6 meses, un año, de variar nuestro modelo de negocio, variar nuestra estrategia si hace falta. Desde luego. Oye, mola, mola porque has dicho tú, ¿no? Que es la forma de hacerlo, ¿no? Porque no conoces el mercado, pero es verdad que se hace poco. Muchas veces es como todo muy férreo, nos planteamos algo muy férreo. Has comentado el paso, en el último cambio de modelo de Factorial, pasasteis de un modelo del software gratuito a pago. Y eso es un cambio que a veces sucede y da mucho miedo, ¿no? Es decir, a tus clientes que le están dando software gratuito, de repente decir, te voy a cobrar. Y creo que el movimiento, evidentemente, os ha salido muy bien. ¿Cómo planteasteis ese paso y cómo lo vivisteis desde dentro? Y también qué comentarios o qué consejos le puedes dar a alguien que tenga un software gratuito y se plantee este cambio de modelo. Evidentemente es un cambio traumático, ¿no? Porque, claro, la gente cuando se acostumbra a algo gratis, pues lo quiere gratis para siempre, ¿no? Pero nosotros fuimos muy, muy honestos, radicalmente honestos, ¿no? Explicamos, mira, no nos ha salido bien en nuestro modelo de negocio hasta ahora. Intentábamos ofreceros mucho valor y al mejor precio, tan buen precio que era gratis. Pero luego os pedíamos, claro, intermediar vuestras nóminas, ¿no? Y luego el porcentaje de gente que nos daba intermediar sus nóminas, pues era muy bajo. Entonces explicamos, pues no tenemos otro remedio que pasar a monetizar el producto, ¿no? Mucha gente nos decía, no, pero los que empezaron inicialmente deberían mantener el producto gratis. Pues no, 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 no. Nosotros no lo veíamos así y no lo vemos así. Desde luego no lo veo así. Nosotros estamos ofreciendo un servicio cada día a nuestros clientes, ¿no? Y la verdad es que cualquier cliente que no esté contento con nuestro servicio no tiene ningún compromiso con nosotros. De hecho, nosotros no le obligamos ninguna permanencia. No nos gusta la política de permanencia, ¿no? Nos gusta demostrar cada día que podemos entregar valor. Y de la misma manera, pues cuando nosotros tuvimos que explicar al cliente, oye, tenemos que capturar parte de este valor porque es nuestro modelo de negocio, porque queremos seguir invirtiendo en tu producto y en tu valor, pues fuimos muy francos. Y lo explicamos. También es distinto los cambios, los repricings, los cambios de pricings, que ahí sí que muchas veces se hace la política de godfathering, que se dice que, bueno, se mantienen las condiciones por un periodo un poco más prolongado, los clientes de base, los clientes iniciales. Pero esto es distinto de no cobrar a cobrar. O sea, nosotros si no cobramos, cerramos. Al final esto es un negocio, no es una ONG. Entonces, pues lo explicamos muy transparentemente y nos sorprendió que un porcentaje altísimo, altísimo de la base, pasó a pagar sin quejarse. Y hubo un porcentaje muy pequeño que se quejó mucho, también es verdad. Y hay gente que nos mandó a los abogados. Entonces, decimos, oye, pues denúncianos, no sé, tú mismo, denúncianos por ser una empresa que cobra por su servicio. Ay, qué curioso. ¿Y alguno de esos casos fue a más o simplemente fue la típica amenaza de, pues, son las típicas rabietas que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo a veces también me enfado cuando me cobran mucho por algo. Pero la verdad es que nosotros realmente no cobramos mucho. O sea, somos de lo que sería el abanico de precios del mercado, nosotros estamos abajo del todo. Porque nuestra prioridad es entregar valor y cubrir mercado. Siempre lo fue desde el primer día. Queremos crecer el número de empresas a las que ayudamos, no tanto en capturar el máximo valor posible marginal por empresa. Eso no es nuestra obsesión. Nuestra obsesión es ayudar al mercado en su conjunto. Y la verdad es que por eso no debería ser un obstáculo el precio que tenemos. 3 euros por empleado, ya me explicarás. Así es nada, es nada. Otra cosa que yo me da la sensación desde fuera que también nos ayudó en Factorial fue cuando metiste lo del registro horario, ¿no? Cuando hubo el cambio de legislación, que fuisteis muy rápidos en meter el control horario y ofrecerlo. Creo que inicialmente era gratuito, ¿puede ser? Sí. Que no me acuerdo. Ahí tuvimos una llamada con Pedro Sánchez y la verdad es que nos ayudó bastante. No es broma. No, pues básicamente sí, nos cambió esta ley. Ya lo vimos a venir, que era una directiva europea y que iba a afectar a España y tal. Y ya estábamos preparados para capturar este posible cambio de mercado. Y para nosotros fue, claro, fue muy, muy, muy interesante. Además, todavía estamos en esta fase que el producto era gratuito, con lo cual captamos muchísimas de empresas que pasaron a utilizar nuestro software, ¿no? Vale, guay. También te quiero preguntar porque al final estamos hablando de estas fases iniciales de Factorial, pero ya Factorial lo estáis escalando, está cogiendo otra dimensión. Camalún también ya es un, ya factura un poco. Bueno, si quieres, cuéntanos un poco lo que puedas contar de facturación y demás de cada una de las empresas o el tamaño para hacernos la idea y cómo de grandes INIC, porque creo que sois 300 personas. ¿Puede ser ya en todo el grupo? Sí, sí, algo más. Sí, lo que pasa es que, bueno, cada una está en su empresa. Como INIC en sí, no tenemos, no tenemos apenas estructura. Pues, a ver, Camalún creció hasta un interanual a principios de este año de casi 20 millones de euros. Lo que pasa es que ahora con el COVID nos ha cambiado los planes totalmente, ¿no? De hecho, hemos pasado tres meses casi en facturación, o sea, dos meses, ¿verdad? Cero casi, ¿no? En facturación casi cero, ¿no? Entonces, esto ha cambiado bastante el panorama, nos ha obligado a reinvertir en la compañía para ayudarle a pasar esta etapa. Y yo creo que esto va a ser una oportunidad al final para Camalún, porque, pues, va a permitir consolidar. Desafortunadamente, Camalún podrá igual, esperemos, superar esta etapa. Pero hay muchísimas empresas pequeñas, más verticalizadas en nuestro sector que no lo van a superar. Con lo cual, pues, esto también es una oportunidad, ¿no? Para Camalún, que puede consolidar algunos de los mercados donde está operando. Pero, claro, nosotros estamos en producto promocional, producto físico, que sin eventos, sin viajes, tal. O sea, no tiene mercado, ¿no? Entonces, lo hemos notado muchísimo en Camalún. Y en Factorial, que actualmente somos unas casi 90 personas a día de hoy, éramos 40 hace 6 meses, o sea, que estamos creciendo, estamos creciendo mucho. También estamos creciendo en clientes, aunque también es verdad que así como crecemos bastante en clientes nuevos, también se nos han muerto clientes de la base, que han cerrado puertas. Y como nuestro modelo de negocio está basado en el número de empleados, muchas de nuestras empresas, nuestros clientes han despedido desafortunadamente a muchos trabajadores. Y eso también se ha notado mucho en nuestro modelo de facturación, ¿no? Pero aparte de eso, el net es positivo, ¿eh? Seguimos creciendo, por suerte, porque al final muchas empresas tienen que conectar sus empleados, digitalizar sus relaciones con los empleados, la comunicación, los contratos, tienen que firmar digitalmente los contratos, porque no pueden ir con los papeles ya, más, se han acabado, los papeles se han acabado, eso es lo que ha pasado con el coronavirus. Entonces, pues, hay gente que desesperadamente busca soluciones para poder tener toda la relación con sus empleados, todo el histórico de contratos, las nóminas, todo digitalizado en una plataforma muy fácil de utilizar. Vale. ¿Y en Kipu cuántos sois? En Kipu es un equipo más pequeño, alrededor de las 15 personas. Vale. Y Kipu crece a otro ritmo, no crece tanto de forma tan explosiva como Factorial, pero también está creciendo. Y lo bueno de Kipu es que es un modelo rentable. Es un SaaS rentable y que la verdad es que, bueno, también tiene una base muy fiel y también ha resistido bastante la crisis. O sea que, bueno, son modelos distintos. También Camalún es un modelo rentable, aunque ahora nos va a tocar invertir. Vale. Factorial es el único modelo que tenemos aquí que es realmente intensivo en capital, por tal y como lo hemos entendido y porque queremos realmente abrir muchas geografías a la vez. Concretamente estamos trabajando en nueve mercados y construyendo un producto que es muy caro de construir. Tenemos un equipo de 30 y pico de ingenieros trabajando en el producto y eso cuesta una pasta que no te puedes imaginar. No quiero saber las nóminas al final de hoy. Oye, ¿y cómo estáis viviendo este crecimiento? O sea, ¿cuál es la complejidad? Porque acá has dicho, oye, éramos 40 hace poco, 90 ahora. ¿Cómo se vive internamente meter 50 personas en 6 meses y encima para distintas geografías y con este ritmo? ¿Cuáles son los aprendizajes ahí? Es que en Factorial nos damos cuenta en cierto momento que esta oportunidad que habíamos, esta tontería de las vacaciones, un día de tal, en España y tal. De golpe vemos que hay todo un espacio de mercado que es todo lo que es todo el S&B, el Medium Business. Básicamente todas las empresas por debajo de mil empleados, entre mil, dos mil empleados por debajo de eso, no hay nada. No hay soluciones en el mercado. O sea, nuestro gran competidor es el Excel. Y luego vemos que hay otras, vamos a otros mercados, vemos Francia, vemos Italia, vemos México, vemos Estados Unidos. Estados Unidos igual y los países anglosajones igual tienen más players ahí que solucionan eso. Pero en general vemos que no están solucionados los problemas de este tipo de, este tamaño de empresas. Sobre todo aquellas empresas más tradicionales, porque evidentemente las startups todos tienen la última solución de moda. Pero el mercado no ha cambiado. El mercado en su conjunto no ha cambiado, las empresas tradicionales se organizan como se han organizado toda la vida y los empleados están muy desconectados. La gente en general no tiene la información de cómo está performando un empleado, no hacen evaluaciones, el proceso de selección no está digitalizado, los contratos desde luego son papel, son papel de archivo o en el mejor de los casos Dropbox. Y todo va en Excel, incluso las vacaciones o el control horario, pues va por Excel, por papeles, por soluciones muy, muy verticales. Y en general son soluciones que no integran al trabajador como parte del workflow. Y entonces ahí vemos que tenemos una oportunidad acojonante y que tenemos que ir rápido. Tenemos que correr porque evidentemente tenemos otra gente que se tiene la manía de querer lo mismo. Que esto pasa. Y entonces vemos la oportunidad de ganar ese espacio y entonces decidimos abrir nueve mercados a la vez. Y eso es lo que nos lleva a buscar financiación y empujar mucho más, con mucha más fuerza el producto. Vale. Oye, ¿qué mercados son los que has comentado? México, España, Italia... Mira, estamos en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Italia y Portugal. No sé si he dicho dos veces Italia. Y España. ¿Y cómo los habéis elegido? O sea, ¿por tamaño? ¿Qué criterios habéis utilizado para determinar esos mercados? Bueno, al final, podría decirte que hemos hecho una evaluación de mercado, un estudio y tal. No, realmente cruzamos pocos datos relevantes para nosotros que son realmente el índice de... O sea, el GDP, podríamos decir, la economía del país en sí, en su conjunto. Y desde un punto de vista también productivo, el número de empresas, etcétera. Luego vemos también la competencia. Hacemos un análisis de competencia, pues, viendo sobre todo el nivel de penetración en keywords y en marketing online principalmente. Y, básicamente, es de esto, ¿no? O sea, desde un punto de vista estratégico, grandes economías, donde si tenemos éxito y lo hacemos más o menos bien y conseguimos penetrar estos mercados, pues, el techo va a ser muy alto. Y, por otro lado, la fricción. ¿Cómo nos va a costar entrar en estos mercados? Ya sea por el grado de digitalización como por el grado de competencia. Y eso nos ha llevado a elegir estos mercados. Bueno, bien. Y habéis levantado 15 millones, ¿verdad? ¿Cómo fue la ronda? O sea, ¿cómo la habéis visto? Porque lo cerrasteis ya durante el confinamiento, ¿no? Yo creo que ha sido de las grandes rondas que se han cerrado. Y yo cuando lo escuché dije, ole, ole, ole. Por un lado, por vosotros, por conseguirlo y también por el apoyo de los inversores, ¿no? No sé si fue complicado para vosotros, cómo lo vivisteis. Mira, aquí es donde se ve también la reputación de un fondo, ¿no? La verdad es que, en este caso, CRV, que es un fondo de los más antiguos de Silicon Valley, de los 70, si no recuerdo mal, he invertido en más de 500 empresas. Para ellos, su reputación es fundamental. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo de caballeros, de handshake. No tenemos ni un papel firmado y, desde luego, no tenemos el dinero en el banco. Y en todo esto, se produce una pandemia global. En esta situación, que nosotros estábamos acojonados. Y hablamos con el inversor y tal, y dijimos, oye, esto que hemos acordado, entiendo que es firme, ¿no? Y nos dijo, mira, para nosotros esto es lo más importante. O sea, realmente, que nuestra palabra valga es lo mejor y lo más importante que tenemos. Con lo cual, podéis contar en ello y no sufráis ni un minuto. Seguimos sufriendo. O sea, cuando digo eso, a pesar de esto, a pesar de estas palabras, hasta que no me muestro el dinero. La verdad es que chapó, porque se portaron realmente muy bien, ¿no? O sea, no cambiaron ni una condición, ni sacaron ninguna cláusula de última hora, ni cosas que he oído por aquí que a otra gente sí le ha pasado en estos tiempos, ¿no? Desde luego, a nosotros no nos pasó. También creo que las cosas son muy distintas en Silicon Valley, la verdad, en Estados Unidos en general que en otros sitios, ¿no? Y también el tamaño del fondo, la experiencia, cambia mucho. Nosotros nos fuimos fuera, en este caso, a buscar financiación. Ya lo teníamos claro que íbamos a ir fuera por el tipo de ronda y el tamaño de ronda. ¿Por el tamaño o queréis también la experiencia? Es decir, ¿cuáles son todas las cosas que llevaron a iros a Silicon Valley? Mira, nosotros habíamos, en la ronda SIP, la ronda SIP de factura, que levantamos 3 millones y medio, ya nos fuimos fuera. Levantamos con un fondo de Suecia, Creandum, que es el inversor de Spotify, de Zettel, de varios unicorns, Klarna, varios unicorns europeos, y Point9, que es como el fondo especialista en SaaS más reconocido en el mundo. Y CAFAN, en España. Y la verdad es que nos fuimos fuera ya porque entendíamos que, bueno, aprendimos, in situ, que la dinámica, la forma de negociar, la forma de hablar de la visión, era muy distinta. Nosotros en aquel momento no teníamos métricas, estábamos en medio de un modelo de negocio que no acababa de arrancar, pero teníamos una visión muy fuerte de este espacio, de este segmento de mercado y teníamos un producto que tenía un engagement brutal con los empleados. Eso es todo lo que teníamos. Pero teníamos un producto que a la gente le encantaba, pero no conseguíamos vender nada. Y claro, esto vete a un fondo español y explícale. ¿Qué inversores que dicen, no, mi producto no me interesa? Pues nosotros solo teníamos producto en aquel momento. Y la verdad es que se lo explicamos a este fondo y entraron bastante en detalle en los casos de uso que resolvíamos, hablaron con clientes y tal, y entendieron que realmente estábamos solucionando un problema, aunque todavía no habíamos encontrado cómo monetizarlo. Y con eso levantamos esta primera ronda de 3,5 millones de euros. Claro, ahí aprendimos que las cosas funcionan muy distinto en este tipo de fondos. Y dijimos, ya nunca más podemos volver a levantar dinero aquí en nuestro barrio, que era lo que hacíamos antes. Claro. Pero luego, en la siguiente ronda, fuimos por Europa y vimos a muchos fondos en Europa y recibimos muchísimos nos, pero muchísimos nos. La gente piensa que, no, que nosotros pues vamos ahí y nos abren las puertas. No, no, nos cerraron las puertas masivamente y seguimos probando, seguimos abriendo puertas, pero mucho. O sea, nuestro CRM tendríais que verlo, ¿no? Tenemos un CRM con muchísimos, muchísimos fondos. Y nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, las conversaciones eran otras, ¿no? Ahí sí que podíamos hablar de cómo queremos cambiar el mundo, que es lo que a nosotros nos gusta hablar, ¿no? Nosotros vemos el mundo, vemos un problema y vemos, no nos van a preguntar, oye, ¿cuál es tu CAC de ese segmento de hoy? No lo sé, no lo sé, porque te lo puedo enseñar, pues que mañana será otro. O sea, yo si quieres me paso media hora explicándote por qué este CAC en ese segmento. Pero realmente, ¿tú entiendes lo que estoy haciendo aquí? ¿Entiendes el problema que estoy solucionando y cómo lo estoy solucionando? ¿Me ves capaz? ¿Ves a mi equipo capaz de llevar a cabo este proyecto? Y la verdad es que estas conversaciones las tuvimos con los americanos y nos entendimos muchísimo mejor. Entonces dijimos, ¿qué? Ya no volvemos a Europa. Nos quedamos de Estados Unidos, ¿no? Casi. Pero eso ha sido un poco nuestra experiencia. Vale. Lo siguiente ya has ido a la luna a levantar. A la luna. Oye, pero está guay, ¿no? Este aprendizaje de, es casi que ahí sí que compran la visión, lo que les importa es la visión y cómo vas a tocar el mundo, porque es donde está realmente el revenue gordo, por decirlo así, en lugar del corto o medio plazo. Quizás, por lo que has dicho, se nota en todo, se nota en los contratos, en las valoraciones, no te van a poner la cláusula ahí para ganar la última pela. No, 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 no. Ellos están jugando a otro juego. Claro. Están jugando a largo plazo y mucha pasta. Y en todo este proceso, el tener un fondo local como la KeyFan, ¿os ha ayudado en algún momento? ¿O a tener esos accesos a otros fondos? ¿O realmente tampoco es relevante contar con un fondo conocido como puede ser KeyFan en fases iniciales? A ver, esta es una pregunta un poco complicada. Yo creo que sí. Yo creo que sí que ayuda a un fondo local porque pues da seguridad. Al final, a cualquier fondo extranjero que se plantea hasta voy a invertir en España, saber que hay un coinversor institucional que conoce la jurisdicción, pues elimina riesgos. Pero luego ya, más allá de que sea local o internacional, yo creo que es que el emprendedor se entienda. Yo creo que nosotros con KeyFan también nos hemos entendido desde el principio y tenemos una relación ya de largo, mucho tiempo. Y eso es un poco lo que nos ha llevado a tener KeyFan. Más que el hecho de tener un inversor local. Ese tipo de recetas yo no las compro demasiado. Vale. En general. Claro. Además, quizás en España será casi el único fondo que puede invertir en una etapa como estaba de vosotros, ¿no? Más en producto quizás que en tracción. Sí, la verdad es que confiaron mucho en el equipo en el caso de KeyFan. Vale. Casi ya ni en producto, o sea, confiaron en el equipo. En vosotros. O sea, bueno. También con vuestra experiencia es normal. Mira, me hacía Juan Pablo Tejela de Metricool, que los tenía por ahí por tu podcast, me hacía una pregunta para hacerte a ti que decía ¿cuál es el plan para Factorial con su nueva inyección de capital? Básicamente, ¿en qué narices os vais a gastar tanto dinero? Que suena tanto desde fuera, pero seguro que dentro no suena tanto. Sí, pues esa es la pregunta. Esa es la clave, ¿no? Porque, claro, todo el mundo nos felicitaba. Oye, felicidades por la ronda y tal. Yo, no, no, no me felicites porque de momento lo único que ha pasado es que he perdido un trozo de mi empresa. Eso es lo único que podría celebrar ahora y que no es una cosa celebrar. Ahora es, tengo dinero en el banco y tengo que usarlo bien para crecer, para crecer más rápido que nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué vamos a gastarlo? A ver, vamos a intentar no gastarlo, ¿no? Porque de por sí intentamos generar dinámicas de crecimiento que sean retables y que sean sostenibles. Pero sí que es verdad que vamos a invertir mucho, mucho en nuestro producto. Ahora tenemos la oportunidad de dar, entregar mucho más valor a nuestros clientes y no vamos a afectar al precio, no vamos a trasladar esto al mercado esta vez porque tenemos financiación. Entonces, queremos construir un producto que sea realmente muy, muy, muy diferencial, que toque todas las patas de problemas de empleados, de gestión, de problemas, problemas, entre comillas, de oportunidades que tienen que ver con empresa empleado de la forma más horizontal posible y de la forma más abierta posible. Que se pueda configurar y parametrizar para que pueda servir para una empresa de mil trabajadores y una empresa de ellas más pequeña y que se pueda integrar con soluciones verticales. Es un poco nuestra visión. O sea, todo lo que hacemos es casi happy first, o sea, es conectable con otras soluciones de forma que cualquier empresa que tenga un problema, pues ya que sé, de expense management, por ejemplo, de gestión de gastos y quiera utilizar una solución mucho más vertical, mucho más concreta para su negocio, pues puede seguir utilizando Factorial porque podrá integrarlo con nuestro dominio de datos, con las aprobaciones de los managers, con todo nuestro sistema de reporting, de forma que podrá tener todo su ecosistema mapeado, todo su ecosistema que tiene que ver con empleados mapeado en nuestra plataforma. Eso es un poco nuestra visión, y eso cuesta una pasta. Hemos conseguido contratar a gente, la verdad, es que muy, muy top en los últimos meses. y eso es una parte y la otra parte es la parte de Go to Market, que es la que llevo yo, marketing y ventas. Y vamos a intentar pensar un poco fuera de la caja de cómo llegar al mercado en cada geografía con un approach local, una aproximación local. Nosotros no somos, no queremos hacer el mismo marketing que hacen muchas veces los americanos, que es, bueno, yo marketizo en inglés y ya me encontrarás y tal. Nosotros queremos atacar cada país con su cultura, con su lengua, con su equipo local, tanto de marketing como de ventas. Casi te diría hasta de producto, pero a mí me gustaría tener nativos en producto que están pensando en los problemas locales, porque al final nosotros no venimos de Estados Unidos, venimos de un país más pequeño y somos capaces de entender que cada país tiene su idiosincrasia. A este respeto que dices, Yelar Campillo también nos deja una pregunta que casi ha resuelto, que es si tenéis estrategias comerciales diferenciadas por cada país, ¿no? Ya has dicho básicamente que no, pero yo no sé si hay una unión común entre todos, a todo destilar a la misma base o podéis llegar a tener estrategias absolutamente distintas. No, mira, nosotros tenemos países que los agrupamos como si fueran startups. Tenemos SIT, países en fase pre-SIT, SIT y Scale. Qué bueno. Tenemos 4 países que están en fase pre-SIT, donde estamos invirtiendo relativamente poco, porque todavía no tenemos ahí ninguna métrica que nos hagan pasar a la siguiente fase, luego tenemos 4 países que están en fase SIT y los países que están en fase SIT tienen un equipo de marketing propio, tienen budget de media propio, tienen un equipo de ventas propio y tienen el mimo de producto de customización y adaptación al mercado. Esto no lo tienen los equipos de pre-SIT. Y luego tenemos Scale, que a día de hoy para nosotros es solo España, que es un mercado que crece a otro ritmo, otra velocidad y tal, y ahí pues tenemos muchos más recursos. Tenemos un equipo de ventas más grande, tenemos un equipo de marketing más grande, más budget, pero en todos los casos cada aproximación a cada mercado es distinta, con un equipo distinto. Vale. Y a nivel de pricing también lo cambiáis y también a nivel de pricing, ¿cómo encontráis el precio adecuado? Porque también es una de las grandes cosas que es muy complicado muchas veces, sobre todo en un SaaS. Sí, nosotros ya te digo, tenemos, es muy fácil porque estudiamos un poco el mercado, vemos cuál es qué players hay y nosotros cogemos el segmento más bajo de precio. Vale. Porque nuestra aproximación nunca fue capturar el máximo valor marginal por empresa, con lo cual, y además estamos regalando, digamos, casi toda la funcionalidad. Cobramos por la plataforma, pero no estamos cobrando por la parte de ATS, software de selección o por la parte de performance management por separado, o sea, estamos integrando toda la funcionalidad simplemente por el coste propio de la plataforma. Entonces, tenemos como 4 o 5 precios dependiendo de la zona del mundo donde está el país y un poco sus niveles económicos y tal. Vale. Lo ajustáis por ahí y vais al segmento bajo. Bueno, también así tenéis un baseline bastante fácil que os permite operar. Sí. También Gerard nos preguntaba si Equipo y Factorial siempre van a ir por separado o si habéis pensado en que Factorial compre Equipo o se integre, porque al final es verdad que tocan problemas muy cercanos. uno del otro. La verdad es que son empresas de hermanas que ha habido circulación de gente que en un momento dado está en Equipo y luego pasa a Factorial y tal. O sea, han colaborado muchísimo las dos compañías. Somos la misma gente al final, pero no planteamos una fusión de cara al futuro porque tienen retos totalmente distintos los dos proyectos. Vale. Te quiero hacer ahora si preguntas más allá de Factorial, también Juan Pablo Tejela nos pasiona a punto y creo que es muy buena que es que ¿cómo fue lo de buscar un CEO para tu propia empresa? Pues es algo muy, muy difícil. Es algo muy difícil. Es como el problema que tienen los Venture Builders cuando han identificado un mercado y tienen financiación pero ¿quién va a liderar eso? ¿Quién va a dedicar su vida, su día, su noche, su fin de semana a pensar todo el día en un problema? Pues es igual de difícil que encontrar un primer ejecutivo. Pues yo contraté un Headhunter y vi a varia gente y entre las personas que vi, vi a Juan que la verdad no tenía absolutamente nada que ver con los otros candidatos. Yo pensaba que digo, ¿dónde está la cámara oculta? Y la verdad es que nos entendimos nos entendimos muy, muy bien tanto yo creo que fue mutuo y yo creo que lo encontré en un momento adecuado que él volvió a Estados Unidos y tal y estaba buscando un reto difícil. Yo creo que le van los retos difíciles y luego aquí tiene uno pero donde tuviera mercado. Un poco lo mismo que buscamos nosotros ahora. Él ahora también está invirtiendo con Indy que es parte del equipo que está invirtiendo también su dinero y también eligiendo los proyectos. Entonces, él vio que había un mercado clarísimo, un mercado con un pain enorme, muy fragmentado y que había una oportunidad de consolidación muy, muy grande y más o menos nos entendimos del I.O. con lo cual pues decidió hacer el salto. Yo le dejé muchísimo espacio. De hecho, le pedí que hiciera cambios rápido porque de hecho era la razón por la que lo iba a buscar, ¿no? Entre otras cosas porque quería cambiar totalmente la forma de operar Camaloon que en aquel momento estaba bastante estancado y habíamos dejado de crecer y por lo que decía al principio, que yo no contemplo la posibilidad de fallar y ya lo había probado todo, había creado una estructura que me había hecho dependiente de ella misma y necesitaba cambiarlo todo y empecé por cambiarme a mí mismo y fue la razón por la que fui a buscar un CEO en aquel momento y la verdad es que Juan lo hizo. Entró, entró, vio la situación de la organización e hizo muchos, muchos cambios muy rápido y le dio la vuelta. Le dio la vuelta y pasó a seguir creciendo como había hecho inicialmente. Qué bueno y tú durante ese momento o sea, hombre, por un lado verías cambios que van a mejor pero no sentías, o sea, cómo te sentías tú porque debe ser muy duro esa parte, o sea, a mí me cuesta visualizarlo. Es muy duro y además no van a mejor enseguida. Claro. No pasa que cambias toda alguna compañía y de golpe va mejor al instante, con lo cual, al contrario, lo que recibía era el feedback de todo el mundo quejándose, todo el mundo de este tío que tal, pero yo en eso soy muy contundente, o sea, yo hemos tomado una decisión, yo confío, confío 100% en esta persona, todo lo que está haciendo evidentemente me lo explicaba y yo racionalmente lo entendía, si no lo entendiera pues tendríamos un problema pero lo entendía y había decidido apostar en él y sabía que esto no era una cosa de un día para otro, que llevaría un tiempo y efectivamente una vez cambiado, he hecho muchos cambios, pues la compañía empezó a crecer. Oye, pues no, un aprendizaje aquí que a veces lo que hace falta es un cambio tan trascendente como eso, como cambiar al fundador, que joder, es durillo, pero bueno, también a ti te ha permitido entiendo coger otros proyectos con más fuerza o no sentiste esa fuerza renovada al poder meter foco en otro lado. Sí, yo paso un tiempo pues un poco gestionando el grupo que es como decir haciendo todo y nada y es algo que a mí realmente no me satisface mucho, por eso al final, bueno, estuve en varios proyectos, pues varias salidas de alguna compañía y organizamos bastante la casa en aquel momento, pero ya mi siguiente etapa fue saltar en un rol ejecutivo en Factorial, en este caso en la parte de marketing y ventas que no había sido mi especialidad, yo venía más de ingeniería, de producto y lo veía como un reto muy, muy interesante y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Al final a mí, yo he hecho en algún momento de mi vida he hecho el click de pensar muy como ingeniero en el producto, enamorarme de mi propio producto, es lo que hacemos los ingenieros muchas veces, a olvidarme del producto y pensar en el cliente, 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 cuál es el problema que tiene y voy a solucionarte el problema pues con mi producto, con un trozo de mi producto y otros productos del mercado o con lo que sea, pero voy a solucionar el problema del cliente. Ese yo creo es el click que en algún momento ha dado hecho, ¿no? Mola, mola esa visión, también vas a tener una visión más completa. Otra cosa que hacéis yo creo en Ignite que mola mucho, al menos cuando lo ves desde fuera, es que los perfiles que tenéis al frente de las compañías y asociados a Ignite son perfiles súper potentes. Estás tú, está Jordi Romero, o sea, ¿cómo has conseguido, como no me conozco la historia, ¿cómo se ha ido involucrando toda esa gente con tanta experiencia en el proyecto y cómo se coordinan el día a día? Porque tienen que ser unas reuniones bastante interesantes, ¿no? Con Tonto Coco. Mucho, muchísimo. Esto es lo que lo hace todo más interesante. Tenemos el CEO de equipo es Dan Crack, que estaba trabajando en la gestoría más grande del mundo, era el número 2, con lo cual sabe algo de Service Providers. Tenemos a Juan, que era, escaló una compañía de 0 a 2.500 millones de euros de facturación en Estados Unidos, la primera marca del mundo en fundas de móvil, Otterbox, y aparte fue uno de los primeros ejecutivos en Telepizza, que entró cuando estaba en un piso franco en Madrid y salió cuando estaba en el IBEX 35, siempre llevando para el marketing, ¿no? El creador del secreto está en la masa y todo eso. Con lo cual es un ejecutivo también, pues, top. Y Jordi Romero, que aparte de ser mis socios de hace muchos años, también es mi amigo, es la primera persona que conocí de mi universidad en el autobús, siempre contamos del autobús, yendo a la universidad el primer día. Son esas casualidades que dices, bueno, replícalo, pues, buena suerte. Y con él, pues, hemos hecho un montón de cosas, Y cuando vi la oportunidad también en, cuando vimos en Factorial, la oportunidad era en Recursos Humanos, que ahí había un gap masivo, un gap masivo en un mercado muy grande y que teníamos que solucionarlo, la primera persona con quien hablé de esto fue con Jordi, desde luego. Y él estaba en aquel momento en Redwood y tal, y hablando con Pau también, ¿qué hacemos? Y tal. Y nos volvimos a juntar y habíamos trabajado juntos en el pasado. Al final, el talento es lo más importante, todo el mundo lo dice, pero el talento es lo más importante para hacer cualquier cosa relevante. O sea, olvídate, el talento. O sea, el talento es clave y también es la razón o la ilusión para ir a trabajar, ¿no? Porque cuando te rodeas de gente que tiene ideas muy fuertes y muchas opiniones y te aporta mucho, ¿no? Te enriquece mucho. Yo me siento muy afortunado precisamente por eso, porque al final lo que hago, lo hago con una gente tan top, pero ya no Romero, Juan y Dani y Albert Domingo también. No, no, ya mi equipo, que en algunos casos son muy jóvenes, pero tienen todos un talento que es espectacular y alucino con ellos, ¿no? Oye, mola, mola. Te voy a preguntarte un poco, como en Indy habréis visto a lo largo de todos estos años multitud de negocios, ¿ha habido algún negocio que con el tiempo hubieras dicho tendríamos que haber, o sea, que te hubieras arrepentido de no haber entrado o no haber hecho ese negocio? No sé, sí, muchos, muchísimos, de hecho, pero ahora no se me ocurrirán. Me acuerdo de Trip for Real que conocimos a Gloria cuando estaba empezando, le buscaba un partner tecnológico y tal. Nosotros nos venía a ver mucha gente que buscaba CTO, nos sigue pasando, gente que buscan CTOs o directores de producto, nos dicen, oye, ¿vosotros nos podéis ayudar? Antes cometíamos el error de decir que sí, nos metíamos en todo tipo de líos, ahora decimos que ni de coña, pero en aquel momento, por ejemplo, Trip for Real nos vino a ver y dijimos, esto no tiene ningún sentido y luego se vendió Airbnb y es parte del vertical de Airbnb que es Experiences, ahora no, y así nos ha pasado por la tira de proyectos, tampoco voy a explicar ahí cada uno de ellos, pero sí, nos ha pasado con proyectos que nos hemos equivocado radicalmente. Vale, ¿y algún caso al contrario? ¿Algo de lo que hayáis hecho que dices es que esto aquí no nos teníamos que haber metido o que te hayas arrepentido de haberlo hecho? Es que esto voy a quedar muy mal con mis socios del proyecto en sí, ¿no? Esto me sabe mal decirlo también, pero sí, 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 efectivamente nos hemos metido en Zaraos que ahora ya, ahora ya igual no nos meteríamos, pero en aquel momento pues nos metimos, ¿no? Hemos hecho proyectos de todo tipo. Es lo típico, hay aprendizajes. También Juan Pablo nos preguntaba y a modo curiosidad en qué empresas eres socio a título personal y qué participación mantienes en cada una de ellas. Juan Pablo, como escucha mucho tus podcasts, me ha pasado más preguntas para achucharte. Mira, yo soy socio de una empresa que se llama Ignic. Soy socio mayoritario de hecho de una empresa que se llama Ignic y a través de Ignic soy socio en todo lo demás. Yo particularmente no soy socio de ninguna otra empresa. Vale. Pero Ignic, sí, Ignic es socio de bastantes empresas, sobre todo a través de nuestro propio vehículo de inversión donde hemos invertido pues en Cubo, que es una compañía de logística distribuida en Sira, que es una digital native vertical brand. Nunca me acuerdo. Sí, digital native vertical brand. Exacto. Pero que es omnicanal y que tiene retail físico de café. Luego hemos invertido también en una marca de financiación para marcas emergentes de moda que también es un e-commerce al mismo tiempo. que se llama Basquiat, que también está creciendo mucho ahora. La verdad es que es un modelo interesante. Luego hemos invertido en Hireflix también, que es el proyecto de Nacho González Barro, de Infojobs, que es un ATS, un software de selección basado en vídeo, enteramente en vídeo. Y luego hemos invertido también en Horaim, que es una compañía de método, un método de pago para máquinas, máquinas de vending, etcétera. Una interfaz para poderse conectar con máquinas de vending y poder pagar y lanzar promociones, etcétera, en las máquinas de vending. Y estos son los cinco proyectos donde hemos invertido. Y aparte de eso, lindic está todavía en alguna participada saliendo y tal, y luego tiene un pequeño negocio de real estate, que es la parte de gestión de espacios, de co-working, de cafetería que tenemos aquí en el Poblanao, tenemos una cafetería muy grande de 800 metros cuadrados donde hacemos eventos, hacemos todo tipo de historias, fiestas también a veces. Y eso es un poco donde las cosas sí un poco más raras donde nos hemos metido. Oye, mola. Ya te vas a hacer las últimas preguntas. Gerard Campillo también nos decía si no os atrevíais con el CRM o veis que el mercado ya está muy saturado. CRM. A ver, nosotros nos atrevemos a decir todo, lo que pasa es que tenemos que ver que realmente es la mejor oportunidad que tenemos. Probablemente CRM está bastante lejos como oportunidad, ¿no? Porque es un mercado que está bastante ocupado y porque no vemos tampoco, es un problema muy vertical, ¿no? Nosotros intentamos trabajar en cosas que sean problemas horizontales en las compañías que tengan que ver con la relación empleado y compañía. Entonces, CRM afecta solo a ventas. ¿No? Y depende, hay compañías que utilizan CRM como RP casi. Sí. Pero, pero, pero en principio no está en nuestra lista de prioridades ahora mismo. Vale. ¿Y tenéis pensado ya con la que tenéis con Factorio y demás meteros en más proyectos además de las invertidas o proyectos propios ya habéis decidido parar un poquito? No, proyectos propios yo creo que no vamos a arrancar en breve y espero, toco madera de que realmente me mantenga en esta línea porque la verdad es que tenemos un reto bastante, bastante heavy actualmente con las compañías en las compañías que estamos. Sí que vamos a seguir invirtiendo, eso sí, Vale. Sí, lo que decías al principio ahí tenéis para 15 startups más así que los que quieran que se acerquen a Ignis que andéis buscando por ahí talento. Claro. Últimas 2 preguntas. Una es, para mi gusto, es tu visión sobre el ecosistema emprendedor en España. Es decir, ¿qué le falta a España para que empezamos a surgir más startups pues como estáis haciendo con Factorial, Pero para que surjan 100 o 200 o 300 Factorials o empresas que puedan revolucionar el mundo. Pues mira, esta es la razón por la que nosotros estamos haciendo el podcast y todo el esfuerzo que hacemos de comunicación porque como tenemos una opinión tan distinta de lo que es el estándar o lo que es lo que normalmente se habla en España, nosotros creemos que nos falta cultura. Nos falta cultura de emprender de riesgo, nos falta cultura de riesgo. O sea, en España los mejores casos de éxito que tenemos de los emprendedores de referencia son emprendedores que igual han vendido su startup bastante temprano por 20 millones de euros por poner un ejemplo y esta es nuestra referencia a todo. Entonces, claro, yo nunca he tenido mis referencias para mí particularmente siempre han sido americanas porque no he podido encontrar, me ha costado mucho encontrar en España gente que piense que puede cambiar el mundo y a mí eso es lo que me motiva, ¿no? El cambiar el mundo. O sea, aunque estemos en España, ¿qué importa si estamos en España? Si el mundo, si internet ha tirado todas las barreras abajo, y realmente nosotros podemos estar vendiendo ahora mismo en Wisconsin sin despeinarnos, yo además seguro que no me despeino. Ostras, pues, ¿por qué no aprovechamos eso? ¿Qué somos más tontos nosotros que los americanos o que los alemanes o que los ingleses? No, no lo entiendo, no lo entiendo porque aquí hay un talento espectacular, pero es un tema de ambición, una cultura de compañía, o sea, a la gente le da mucho miedo, por ejemplo, de aquí salir a buscar financiación fuera, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si la mayoría de gente habla inglés ahora, aunque no hables inglés perfecto, pero te puedes comunicar, ¿Por qué no vas? Si en Londres solo hay más fondos que no te los vas a acabar, o sea, no te los vas a acabar, ¿y por qué la gente se deprime aquí cuando ha ido a pichear al barrio, a su barrio, ¿no? Son cosas que se me escapan y además que hoy en día los inversores tienen un problemón, ¿no? Porque no tienen proyectos donde invertir e invierten en todas las fases, también en SID, y Europa es un conjunto, es una jurisdicción que transmite seguridad a cualquier inversor internacional. Entonces, no entiendo por qué la gente no piensa más en grande y sale de las fronteras, de un mercado como España y se va a vender al mundo. Entonces, eso es lo que creo que le falta al ecosistema de España, la verdad. pensar a lo grande y lo que hacéis en Ignic de llevar referentes y de plantear muchas preguntas como haces tú, ¿no? Que buscan hacer pensar ayuda muchísimo. Ya para acabar, ¿qué objetivo tienes con Ignic a futuro? O sea, ¿qué es lo que te gustaría que dentro de, yo qué sé, 5, 10, 15 años cuando sea, pase con Ignic? ¿Quieres que siga vivo? ¿Quieres venderlo? ¿Quieres...? No creo que tenga sentido venderlo Ignic. A mí me gustaría que a mí, al final, mi objetivo es hacer crecer lo que estoy trabajando, Ignic al final ha consolidado todo mi proyecto vital. Igual es mi último negocio donde estoy trabajando cuando me jubile o me muera, no sé. Tampoco me imagino jubilándome. Pero no me planteo la venta de Ignic. Igual sí que podría tener sentido en un momento dado, pues salir a bolsa, por ejemplo. Si realmente tenemos vocación de seguir invirtiendo en proyectos o tenemos una cartera que tiene un valor importante. Nuestra visión es muy a largo plazo, con lo cual pues es compatible con una posibilidad de salir a un mercado público o ampliar la base de inversores. Hasta ahora no nos lo hemos planteado porque tenemos el reto en sí de crecer nuestras compañías, pero podría ser una opción. Vale. Y en el caso de Factorial lo ves igual o Factorial sí que lo ves como un posible exit grande. No, no. En realidad no. Y además esto también lo explicamos a los inversores. O sea, nosotros no tenemos nuestra exit strategy que es una cosa que te preguntan a veces. no es vender la compañía para nada porque entiendo que esto puede ser un objetivo para un inversor, pero para un emprendedor que al final no está tan motivado como nosotros que no estamos tan motivados para hacer cash porque tampoco sabemos muy bien qué hacer con el cash. realmente lo que nos motiva es trasladar toda nuestra energía en captar mercado, en cambiar las dinámicas de un mercado, en conseguir impactar. Y eso es lo que realmente lo que más nos gusta hacer. Dices, ostras, olvídate del dinero, de todo, puedes hacer lo que quieres. ¿Qué harías? Pues lo que estamos haciendo que es lo que nos motiva. Tenemos la suerte de hacer, de trabajar en aquello que nos apasiona. Entonces, pues, ¿por qué vamos a vender? Entendemos que hay inversores que pueden ser compañeros de viaje durante un periodo determinado, ¿no? Pero seguramente si crecemos y generamos valor y captamos mercados, pues probablemente habrá para ellos oportunidades de revalorización y desde luego de salida, ¿no? Habrá otros que estarán dispuestos a comprar sus participaciones o podremos salir en mercados públicos, que es algo que también nos planteamos, pero en ningún caso están en nuestros planes vender. Otra cosa es que en un momento dado veamos que, ostras, no somos capaces de seguir creciendo o tenemos un competidor muy bestia o todavía no nos ha pasado, pero nos hemos encontrado con un obstáculo muy grande y entonces, entonces sí, claro, entonces vamos a ver qué podemos hacer para maximizar el valor del accionista, ¿no? Mola. Y entonces, no se ha supuesto un problema, ¿no? El decir esto del no tenemos un éxito estratégico, no tenemos una estrategia de salida y para los fondos no es un problema. No, 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 no. Yo creo que no. No, porque es obvio. O sea, si hacemos crecer el proyecto de forma significativa, pues para ellos es un buen deal, va a ser un buen negocio, ¿no? Seguro que va a ser un buen negocio. Vale, genial. Pues nada, Bernat, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por compartir tu visión. Yo creo que también es una visión fresca y con lo que has dicho tú, Con ambición que nos anima a todos a que desde aquí podemos conquistar el mundo si queremos, que es un tema de ganas, que el esfuerzo le vamos a tener que echar igual. Desde aquí también. Bien, muchas gracias por tu labor en Indig. Vamos, nos ayuda a todos tanto que lleves esos ejemplos de emprendedores en todas las etapas, además, que mola, desde proyectos pequeños a proyectos enormes y cómo también un poco haces challenge a las ideas que nos ayuda a todos a pensar un poquito más allá y mucho ánimo. Yo creo que sois una referencia y que tengáis mucho éxito y que eso también anima a muchos otros a pensar en grande. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José.